Manos arriba si estás soltero, manos arriba si sos fietero Manos arriba si estás soltero, manos arriba si sos fietero No importa si es cheta, no importa si es turbia A todas las pibas le mandamos bubia Manos arriba si tú estás soltera Vamos en camión como el año pasado, pero este verano vamos re gozados Llamale a Juana que traiga María, el humo que pega la alegría, trae la alegría Por eso yo solo quiero playa y alcohol, que hace calor, el tema del verano ya llegó Todos en verano nos quedamos re solteros, todos en verano nos ponemos re fiestero ¡Yahú! ¡Venga, larga! ¡Volvió el verano, las manos arriba! 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 Gracias por ver el video.